Muy, muy, muy exigente, pero creo que nos sirvió a todos. Esa selección de Antioquia fue un equipo realmente con grandes jugadores. Fuimos cinco años con el campeones a nivel nacional. Estaba Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba, Neider Morantes. Neider Yesig. Sí, pero era un gran equipo. Pero eso es para recordar, y el profe Mostoya, también le quiero decir que aquí están las puertas abiertas. Cuando quiera venir, lo traemos, pasamos, bueno, comenzamos y le hacemos un homenaje. Un aplauso para el profe Montoya y otra vez para este caballero. Pártese. Vamos con una sesión que llama Mis Favoritos. ¿Son buenos para el baile? ¿Te gusta? Más o menos. No, ahorita... No, no, nos vamos a poner a bailar, tranquilo. Tenemos, mire... Veame esta belleza, estoy hablando de esta belleza. Esta no. Esto es un man ¿Ella quién es? Mi hija ¿Cuántos años tiene tu hija? Trece Trece Ah, me faltan cinco años Ah Pues no, a ver ¿Para qué le faltan cinco años? Hombre, faltan cinco años para que sea adulta y pueda votar Y esté en la universidad, hombre, por Dios Eh, Ave María, uno dice, eh, está bien bonita, hombre Se llama Abril, creo Abril, sí ¿Te gusta mucho ese mes o por qué le pusiste ese mes? No, cuando jugaba en Argentina una vez alguien me presentó Ah, se usa mucho allá, sí Y me quedó sonando, me gustó el nombre ¿Qué te enseña tu hija? ¿Qué te ha enseñado tu hija? No, el amor, yo creo que no es fácil Uno quiere a sus padres, a sus amigos, a todo Pero yo creo que con ella estrené realmente el corazón El amor que siento por ella es demasiado grande O sea, me enseñó todo Con ella estrené el corazón Así es uno con los hijos, de verdad, muy bonito eso Me gustó esa frase Con ella estrené el corazón Oh, bonita, ¿sí o qué? Ahí está reina la casa ¡Ay! Bravo ¿Saben qué? Futuro suegro Yo también espero estrenarlo con ella El corazón Estamos hablando del corazón Ay, tiene una cara de suegro celoso Ay, María Imagino que lleguen los... Sí Bravo Sí, imagino que lleguen a... Entonces, ¿qué, don Gerardo? ¿Para visitar a Abril o qué? ¡Ay, no es B2 ya! ¡Corran, corran! Y aquí tenemos otra cosa de tus favoritos Unas cosas que vos tenés Unas cosas espectaculares que me van a sacar Unas vainas Esto es tuyo, para que sepas ¿Quién te mandó eso? ¿Mando no? ¿Los sacamos? Grupo de apartamenteros, mijo Vea, aquí tenemos... No, una belleza Una belleza de cerámica ¿Yo no sabes eso los pintás vos? No, no, no ¿Esto es qué? Estos son los... Los guayos son... Todos en los cuales representan los equipos que jugué ¿Colección al guayitos? Sí, hay 14 Aquí tenemos los 14 Mira la cara esta No, lo estoy contando para que no vaya a quedar con alguno Mira, aquí está esto también Mira, ¿esto qué es? Este día de Italia no está Para los que... Sí, porque tengo una colección de... Sí, aquí la tenemos toda Mira, aquí la tenemos También Mira, mira la cara de... No, porque es que me demoré más de un día organizándolos Y ahora ¿quién me los va a organizar? Ay, hombre, qué risa como que nos quebró este No, 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 no Mira la cara No, no, ya se... Ese es muy lindo Ese es naranjito Ese fue la... La mascota mundial del 82 España 82 82, sí, naranjisto Todas las mascotas desde el 78 A partir del 78 Creo que empezaron Las mascotas en los mundiales Y estas son todas Ahora la pregunta importante ¿Cuál de estos nos vas a regalar a nosotros? ¡Ja, ja, ja! Vamos No, mentira, mentira Nosotras quiero... Llenate, llenate con eso No, es muy bonita Este es de Millonarios, sí Este es Millonarios, sí Este es de Millonarios Pero este es de la Selección Colombia Selección Colombia, sí Qué bonito ¿Cuántos equipos jugaste? Con Selección Colombia, 14, creo Hermano, yo le tengo el dato Son 13 Ah, 13 13 No me digas la vulgaridad ¿Qué voy a decirle? Con Selección ¿Cuántos equipos son? 13 Se me ocurrió una cosa Pero no la voy a decir Pacero Por eso te tenemos este regalo para ti Un aplauso para él Vea este